La decisión tomada por el presidente de Estados Unidos Donald Trump y anunciada anoche a las 8 y 40 de la noche hora de la costa este de los Estados Unidos en Mar-a-Lago, en el resort, en el hotel que tiene en la Florida, en donde estaba reunido con Xi Jinping el presidente de la China. El señor Trump dijo que había dado la orden de que fueran lanzados 59 misiles Tomahawk contra una base aérea de Siria, la base de Al-Shayrat, desde donde, según el señor Trump, despegaron los aviones que causaron el ataque con armas químicas el martes de la semana pasada en la provincia de Idlib, en territorio sirio, en donde murieron al menos 82 personas, muchas de ellas eran niños, otras eran mujeres y perecieron como consecuencia del gas sarín. Dijo el señor Trump que este ataque había sido ordenado no solamente por el horror de la tragedia, sino también porque es el deber de los Estados Unidos reaccionar contra este tipo de ataques y, por otra parte, dijo el señor Donald Trump que Estados Unidos piensa encabezar o liderar una coalición internacional. La primera pregunta que quiero hacerles, Dori, Xavier y Pepe, es si lo va a lograr Estados Unidos, porque el portavoz del presidente ruso, Vladimir Putin, Dmitry Peskov, dijo que este ataque es un golpe a las relaciones entre Rusia y Estados Unidos que están en un mal estado. ¿Logrará Trump organizar esta coalición internacional? ¿Sí o no? Bueno, primero que nada yo diría que realmente fue un golpe de timón maestro por parte de la administración Trump porque le permite cumplir varios objetivos. Por una parte, número uno, muestra que no está encajonado en su retórica presidencialista, la que había adoptado desde la campaña presidencial en el sentido de que él no iba a ser el presidente del mundo, América primero. Ha mostrado un nivel de flexibilidad que de alguna manera se debe de aplaudir porque muestra que es un presidente que de alguna manera sería capaz de responder a las circunstancias del momento y no necesariamente estar sujeto a las promesas que hizo muchas de ellas, todos lo sabemos, han sido criticadas duramente. Por otra parte, le sirve como un desmarcamiento de lo que eran las políticas del presidente Barack Obama. Todos recordamos aquella línea roja que pintó en el suelo cuando advirtió que el uso de armas químicas por parte de Bashar al-Assad sería de alguna manera una antesala de una posible acción militar. Ocurrió el ataque y la administración Obama no hizo nada. Es de alguna manera un encauzamiento a esta doctrina Obama de dirigir desde atrás. El presidente Trump está mostrando que es capaz de ir incluso más allá del multilateralismo de las Naciones Unidas cuando se justifiquen las circunstancias. Por otra parte, también deja entrever que no va a ser rehén de esta noción de que iba a ser una marioneta del presidente Vladimir Putin, que iba a poner por alta prioridad esta buena relación, este gran activo, así lo dijo en la campaña presidencial con Rusia, y que de alguna manera, si las circunstancias, si el contexto, la sustancia lo amerita, él va a ser capaz de actuar independientemente que corresponda o no a los intereses de Rusia. Obviamente va a ser una gran prueba para la relación bilateral. La primera, la reacción de Rusia no se hizo esperar, la están considerando como una violación. Vamos a ver qué impacto tiene eso, por ejemplo, en las discusiones en el Consejo Nacional de Seguridad. Y la última, tampoco menor, es el tema de que ya no estamos hablando de todo el escándalo que hay en el Congreso con la investigación del equipo de transición con el señor Putin. Ahora, obviamente, esto pone una perspectiva muy diferente. De hecho, de manera indirecta, se distancia del tema de Rusia, muestra que no está casado con los intereses de Rusia, eso tiene un efecto inmediato en las investigaciones aquí. Como lo dijo Dori, ya lo vimos hace unos minutos en el Congreso, los senadores Charles Schumer y Mitch McConnell, ambos al unísono, aplaudiendo la acción del presidente, creo que de alguna manera es un bono político que corresponde a la decisión que tomó militarmente. Bueno, lo que pasa es que, respondiendo a la pregunta del señor Iragorio, también quería decir que una coalición nueva no se va a producir después de lo que ha ocurrido. Y a la que ya se alude, a la que Dori Toribbi aludía, de que ya existe, es cierto que ya existe, pero yo dudo que esta acción vaya a incrementar el número de personas que forman parte de esa alineación. Porque, obviamente, los países que se han alineado más cerca del régimen sirio están, obviamente, en contra de lo que ha ocurrido. A mí lo que me preocupa de esta situación es el grado de imprevisibilidad que hay en la acción tomada esta madrugada, ahora es iría, por Donald Trump. Porque da la sensación, una vez más, que este señor se ha puesto delante de un televisor, ha visto un acto, en este caso, atroz, asqueroso y que debe ser denunciado por cualquier persona, pero ha reaccionado a partir de lo que ve por la televisión. Otras veces lo hace por Twitter, esta vez ha ordenado un ataque militar. Entonces, claro, esto a mí me conduce a pensar que no hay una estrategia clara sobre qué quiere hacer esta Casa Blanca respecto al avispero sirio. Y eso me preocupa mucho. Además, Trump ha contradecido de un modo clamoroso su narrativa de campaña, donde criticó con dureza la postura de la administración Obama respecto a Siria, pero también dijo que nunca deberían los Estados Unidos inmiscuirse en una acción armada en ese conflicto. Por lo tanto, aquí hay una contradicción clara. Luego, se ha hablado aquí, en la mesa, de la reacción en el Congreso. Yo, la verdad, opino que el partido del presidente se ha escindido todavía más a propósito de esta acción, porque ayer escuchábamos un sector, que es el que representa, por ejemplo, John McCain, aplaudiendo la acción militar y un poco buscando la perspectiva de que la administración todavía acometa más ataques para hacer caer políticamente a Bashar al-Assad. Pero luego tenemos otro sector, que es el que encarna gente como Rand Paul, escandalizado porque la Casa Blanca no haya consultado al Congreso a propósito de esta acción y poniendo sobre la mesa la posibilidad de que esta haya sido una acción ilegal, porque si bien es cierto que el presidente de los Estados Unidos tiene la autorización para utilizar la fuerza que fue concedida a esta autorización muchos años atrás al abrigo de los atentados terroristas del 2001, también es cierto que se espera del comandante en jefe que antes de una acción de este calibre consulte con el Poder Legislativo. Por lo tanto, hay muchos claroscuros en esta acción militar. Me da la sensación que Trump ha actuado un poquito del modo que él actúa políticamente, es decir, sin tener clara cuál es la estrategia y en función de los acontecimientos del día, y eso me conduce a pensar que estamos ante una situación complicada porque Dios sabe lo que puede pasar mañana o al día siguiente y no sabemos exactamente cuál es la postura en general de la administración al respecto.